La infancia permaneció secuestrada por Capitán Cubillo durante años. El militar abusó de la inocencia y limitaciones de la joven y lo ocultó el mismo. Que él había asesinado a su hermana durante lo operativo. ¡Maldito, maldito Cubillo! No sabe con quién se metió. No solamente mató a mi hermana, sino que además abusó de Lucía. ¡Sabe quién! ¡Va a pagar a mí! ¡Va a pagar! ¡Maldita sea! Ya encontramos el donante para hacerte el trasplante de tus córneas. ¿Entonces me van a operar? Sí, en cualquier momento. Ya todo está listo. ¿Qué? ¿No te pone feliz eso? ¿Qué pasa? No, claro que sí. Créanme que sí estoy contenta. Pero es que mi alegría no es completa. Primero por todo lo que le está pasando a María Gracia. Y después lo otro. Es que me da mucho miedo la operación. No, no te preocupes. Eso es un procedimiento relativamente fácil. Además el médico que te va a hacer la cirugía es el mejor en su especialidad. Pues sí, pero de todos modos me da mucho susto entrar a esa sala de cirugía sola. Hagamos una cosa. Yo voy a hablar con el doctor Reyes, que es el que te va a hacer la cirugía, para que me permita entrar a la operación. Es que estos días he estado entrando y saliendo de todas las cirugías porque he estado supervisando. Y pues, quiero acompañarte para que te sientas más tranquila. ¿Te parece? Luis Felita, gracias. Eres muy lindo. ¿Qué tarea la que me has dado hoy, Micaela? Donde sigas así, te aseguro que voy a tener que encerrarte en un cuarto de aislamiento. Donde no tenga que volverte a ver la cara por un buen rato. Pueda que tu querido coronel Santana me esté pagando mucho dinero para cuidarte. Pero nada es suficiente para tener que soportarte. Siempre fuiste una engreída. Te encantaba humillarme. Y ahora, para colmo, tengo que aguantarme tu desagradable locura. Pobre Nelly. Pero tranquila. Tranquila que yo te voy a ayudar a acabar con todo ese sufrimiento que te estoy dando. Me voy. Tengo que ir a solucionar un problemita que tengo. Voy a ir a acabar con todo lo Santana. ¡Multéate! Volteate y mira las estrellas. ¿Estrellas? ¿Cuáles estrellas? Estas. Idiota. Señorita, ¿para dónde va? Ay, señor. Señor, acuérdame. Siéntese ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué más preciosa? ¿Y eso qué hace por ahí tan solita en la carretera? Tuve problemas con el hombrecito que me traía y me dejó por acá tirada ¿Será que tú me puedes llevar? ¿Y para dónde vas? No No tengo rumbo fijo Solamente estoy tratando de dejar atrás un pasado triste Tú sabes Uno a veces se equivoca de hombre y... Bueno Ahora lo importante es que tengo mi libertad Quiero vivir mi vida Entregarme a la venta ¿Sí me entiendes? Claro que sí, preciosa ¿Entonces qué? ¿Qué dices? ¿Me llevas? A lo mejor tú eres el hombre que yo he estado buscando Y la podemos pasar muy bien Pues no sé qué decirte ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los nervios? Mira, lo que pasa es que hace una semana me robaron el camión Y la policía casi no los recupera Así que yo no me quiero llevar otra sorpresa desagradable Pero a ver Mírame bien Yo tengo cara de delincuente ¿Qué dices? No te vas a arrepentir Bueno, pues yo ya llevé la carga Así que... ¿Qué carajo? Así me gusta Bueno, yo lo que necesito es descansar Así que... ¿Por qué no me acompañas a un hotel que queda por acá cerca? A donde tú quieras Vamos Pero estoy seguro que tenía alarma Es imposible que se haya perdido Siga Miguel Creo que tenemos que hablar ¿Qué se te ofrece? Acabo de recibir un reporte de la capital La policía estuvo hablando con los mendigos con los que tú estuviste Y ya saben que tú tienes a Micaela Ellos no pueden comprobar nada Puedo decir que se me escapó Miguel, no te van a creer Por favor, dime dónde está Entrégamela ahora Después Me va a quedar muy difícil protegerte No voy a entregarla, Agustina Ella está muy enferma No voy a permitir que ellos terminen de arruinar su salud mental Pero es que no te das cuenta, hombre ¿Cómo vas a justificarte con Bárbara? ¿Cómo vas a decirle que estás protegiendo a la mujer que mató a su mamá? Que intentó matarla a ella Est sería algo que me dijo con Bárbara En primer lugar me dijo que si te das cuenta con Bárbara